La información que nos daba pasada a las 7 de la mañana el Intendente hablaba de una situación sumamente grave, lamentablemente. Más de 150 familias afectadas por la caída de Granizo, una tormenta espectacular. Pablo, que se ha dado en Tunuyán y vos ya estás allí en la zona. Contanos. Exactamente, Tano. Ya viajamos hasta Tunuyán y estamos en las puertas de este municipio. Vamos a hablar con el Intendente Martín Aveiro porque preocupa la situación. Calles anegadas, rotura de techos, familias que tuvieron que ser evacuadas durante la noche. Un arduo trabajo de parte de todo el municipio y de todo el personal. Intendente, sin duda están preocupados por esta situación. Muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, buenos días nuevamente, gracias. La verdad que sí, fue muy grave lo de anoche. Fue un fenómeno climático que afectó a dos distritos principales, Vistaflor y Colonia La Rosa en mayor medida. Mucho granizo de gran tamaño, con una velocidad del viento impresionante y además en muy pocos minutos gran cantidad de agua. Así que la verdad que generó muchísimo daño. Calles prácticamente cerradas y bueno, hemos estado hasta las 3 de la mañana asistiendo, abriendo calles, acceso a distintos loteos rurales y después acompañando a más de 150 familias donde tuvimos que asistir, inclusive 6, 7 familias que hubo que trasladar la casa de parientes por la rotura de sus techos. Así que fue una situación bastante complicada que vivimos anoche, sorpresiva para la época, pero la verdad que muy grave por lo que generó, ¿no? Bueno, usted nos mostraba videos fuera de cámara en donde caía piedra dentro de la casa, dentro de las viviendas, seña de que rompió directamente los techos. Sí, y veía, si vos ves el techo, justamente es techo sóleo de madera con rollizos, muy firme, y así todo lo rompió y caía granizo. Digo, fue una normal de anoche en esos lugares. El granizo era de muy grande tamaño, la verdad que superaba en algunos casos los 4 centímetros de diámetro. Pero afectó tremendo, digo, el que mira el video o ve solo la imagen sin leer la información, cree que es una nevada de julio, cree que son 25 centímetros de una nevada normal de invierno. No, y era todo granizo acumulado, que con el agravante que en las horas tempranas de la mañana se congeló por la temperatura y bueno, se trasladó a hacer hielo. Pero bueno, ya gracias a Dios, todo el equipo municipal no ha parado en toda la noche. La calle, la ruta 92 está toda en condiciones, más de 5 kilómetros de limpieza de toda una ruta y después accesos a diferentes viviendas y demás. Intendente, algo que le preguntaba temprano Tano en comunicación telefónica era la situación de las escuelas. ¿Han tenido clase los niños? ¿No? ¿Cómo es la situación? Las escuelas están bien. Estuvieron nuestros delegados hasta el inicio de que llegaran los celadores para poder inspeccionar. Anoche no se podían ingresar y están todas bien, en condiciones. No había que suspender ninguna escuela, el funcionamiento de ninguna escuela de la zona donde estuvo más afectada. Obviamente, goteras por todos lados, techos dañados, pero bueno, o sea, nada que impida el normal funcionamiento de un día de escuela. Tano, te escucha el intendente por si querés preguntarle algo desde el piso. Sí, saludarlo primero a Martín Avero. Ya lo saludamos más temprano, pero reiteramos el saludo. Y más temprano nos decía que iban a tener quizás un nuevo relevamiento. No sé si ha surgido alguna noticia como para que le podamos comunicar en este último minuto y medio del programa a la gente de Tunuyán, a la gente sobre todo de Colonia Las Rosas y Vistaflores. Sí, estamos ya con, ya tenemos 60 reclamos, no reclamos, solicitud de colaboración desde el municipio para arreglo de techos que se han dado sobre todo en el distrito de Colonia Las Rosas, donde ha sido una de las zonas donde la tormenta se trasladó. O sea, anoche la asistencia fue mayor a 150 familias y hoy hay 60, 65 llamados que tenemos en nuestro 0800 y con la gente de Acción Social y los delegados para asistir por la rotura de techo. Pero así que todo dentro de lo posible y estamos, todo el equipo municipal, abordando la situación desde anoche mismo. Por suerte la ruta ya con transitabilidad común y todo lo que eso significa en la importancia, porque primero la ruta para poder llegar y asistir, y a partir de eso llevar tranquilidad a cada una de las familias afectadas de nuestro Tunuyán. ¿Recordaba algún episodio similar para esta época de algún otro año que le haya tocado bien? No, no, en esta época nunca, Tano. En esta época la verdad que nunca. Si estábamos un poquito más normal, sería una tormenta así con granizo y tanta magnitud de lluvia, más de verano. Más recuerdo una, inclusive, que se dio justamente en plena fiesta de la vendimia de Tunuyán, un día que casi voló el escenario, todo completo, pero en mayo tener un acontecimiento climático de esto, la verdad que no, seguramente, bueno, ya hemos pedido algunos informes a gente del INTA, ingenieros agrónomos que son parte del equipo, que establezcan un poco e investiguen esta situación, a ver si tiene historia y producto de qué fue la formación de ese núcleo de tormenta tan grave que afectó, ¿no? Claro, porque tampoco hemos tenido días de calor extremo, ¿no? Que muchas veces suele ser... No, no, claro, pues si hubieran habido 30 grados justifica un poquito el armado del granizo en estas nubes, pero la verdad que, bueno, normalmente el verano en esa zona no se ve tan afectada porque los propios propietarios generan cañones con gas para correr las nubes que se desplazan hacia el este, al otro lado del río Tunuyán, para el lado del campo de Río Adavia, pero bueno, no estamos en plena cosecha, por suerte también, y ha afectado por ahora solo lo material que tiene que ver con las viviendas de nuestra gente. Intendente, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias, y se queda allí Pablito Gamba para recoger más testimonios e imágenes también de lo que ha sido esta fuerte granizada en su departamento. Muchas gracias, muy amable. Dale. Gracias, un saludo para todos y a cuidarse. Que esté bien. Pablito, muchas gracias.